Este bebé nació con una hipertensión pulmonar y una sexi asociada al parto. Su estado es grave. Aquí se estudia minuciosamente cada caso y se buscan alternativas. No descansan hasta que cada uno de estos neonatos estén fuera de peligro. Hemos logrado estabilizar al bebé con la ventilación mecánica, antibiótico terapia, las drogas vasoactivas, seguimiento por cardiología. Ya finalmente el riñón abrió, está orinando y está tolerando la alimentación por vía enteral. Está tomando leche materna, una dosis mínima. Aquí se compensa con amor las carencias materiales, pues este servicio es referencia de atención al neonato grave en el país. En lo que va de año, no se lamenta ninguna defunción. Por ende, el nivel de sobrevida se mantiene al 100%. Tenemos en este momento un aproximado de 12 niños en la sala. Las patologías principales de los bebés internados en estos momentos son las restricciones de crecimiento introterino y la prematuridad. Es lo más frecuente que se interna en estos momentos en el servicio. Hay un alza considerable de bebé con restricción del crecimiento introterino. Aquí tenemos un bebé, que este bebé es David. Es un minúsculo de 1.800 gramos, que evolucionó inicialmente con una enfermedad de la membrana dialina, requirió ventilación mecánica, o sea que tuvo una etapa de reporte de pacientes críticos. Ya en estos momentos está en la fase de engorde, como decimos acá, y está en el cúbico de piel a piel con su madre. En canguro, ya con incremento de peso, está pesando hoy 1.850, con una curva de peso favorable, con lactancia materna exclusiva. Aunque en este servicio aumentan los ingresos de niños prematuros bajo peso extremo, la profesionalidad y la entrega sin límites de todo el equipo multidisciplinario hace que en mayor medida el llanto se convierta en vida. Maríes Liguo Morales, Portal Noticias.